La idea de producir alcohol antiséptico para apoyar el plan de contención del COVID-19 en el departamento ha superado todas las expectativas, no solo de la administración departamental, sino de la propia fábrica de licores de Antioquia, que en poco más de un mes ha doblado su meta inicial de producción. La fábrica dobló su meta de producción, que era de 400.000 unidades de alcohol antiséptico, y ha llegado con su producción a todos los departamentos del país. Ahora está próxima a realizar su segundo despacho de alcohol a los hospitales públicos para atender la contingencia. En la primera fase se fabricaron aproximadamente 250.000 unidades de alcohol para donación, las cuales se han ido entregando a través del DAPAR, ente encargado de su distribución según las necesidades de las diferentes entidades encargadas de la contención del coronavirus, como lo son los bomberos, la defensa civil, los hospitales públicos, la fiscalía, la Cruz Roja, los centros para la tercera edad, las cárceles municipales, la personería, la policía, la procuraduría y el ejército, entre otras. El apoyo a estas instituciones con alcohol antiséptico sin ningún costo hace parte del Plan Integral de Atención a la Emergencia Sanitaria de la Gobernación de Antioquia.